¡Historia! ¡Historia! Con disciplina y esfuerzo. Es lo que se observa en las diferentes pistas y polideportivos del país. Sí, es muy duro. Piensa que correr es fácil, pero no lo es. Hay que esforzarse mucho para llegar muy alto. Una rutina permanente para los 38 deportistas ecuatorianos que participarán en las Olimpiadas de Río 2016 y que constituyen un ejemplo para las nuevas generaciones. Nosotros somos testigos de lo que ellos hacen. O sea, vemos el sacrificio, vemos el esfuerzo, vemos cuántas horas se pasan ellos entrenando. O sea, son sacrificios que a veces toca hacer así. Y yo pienso que por eso vamos a tener buenos resultados. Los jóvenes valores nacionales siguen sus sueños desde tempranas edades con la guía de entrenadores experimentados como Rocío Guerrero, cuyos pupilos van obteniendo logros. Yo tengo ahorita un vicecampeón del mundo que vino con la medalla de plata a un chico que es juvenil, se llama Jonathan Amore. Alcanzar al menos una medalla en Brasil 2016 es la aspiración de los jóvenes deportistas ecuatorianos que apoyan a la delegación que participará en las Olimpiadas. Por supuesto. Tengo mucha fe en ellos, sé que nos van a dejar en alto y les deseo mucha suerte. Hay expectativas, se puede entre Andrés Chocho, que es campeón panamericano, y se puede que esté peleando. Y recién en el campeonato mundial en Roma quedó entre los seis primeros y puede pelear y quedar en el pollo. Si bien la esperanza de obtener una medalla en Brasil está latente, muchos piensan desde ya en las Olimpiadas de Tokio 2020. Romel Garzón, Gama Noticias.